Hola, soy Icharat. Si estás empleado, en tu oficina tarde o temprano vas a tener que tratar con personas difíciles en el trabajo, con gente que cree que todo gira a su alrededor, gente que cree que sus ideas son siempre mejores, gente que simplemente es desagradable. Y cuando tratamos con personas difíciles, tendemos a pensar, ¿qué puedo hacer para cambiar a esa persona? ¿Cómo explicarle que su comportamiento está haciendo que el ambiente de trabajo aquí en la empresa empeore? Esta es una forma incorrecta de pensar. Para tratar con personas difíciles en el trabajo, primero admite que no tienes este poder de cambiar a los demás. ¿Cómo se comporte tu compañero de trabajo? Es algo que está fuera de tu control. Pero sabes que sí puedes cambiar tu propio comportamiento, como tu hábito de etiquetar a otras personas con personas difíciles de tratar, personas desagradables, egocéntricas. Céntrate en ti para lidiar mejor con los demás en tu entorno de trabajo y así aumentar tus niveles de felicidad. No puedes pretender que tus compañeros de trabajo se comporten como tú quieres. A veces, cuando conocemos a un nuevo compañero de trabajo o una persona nueva, hay algo que nos dice que no nos va a caer bien, aunque no sepamos nada de él. Esto ocurre porque nuestro cerebro ha evolucionado para sobrevivir y busca señales para etiquetar a personas como aliadas o amenazas. Pero presta atención. Cuando clasificamos a un compañero de trabajo como difícil, nuestro cerebro piensa en formas de resolver esta posible amenaza. Una de estas maneras es intentar cambiar el comportamiento de esta persona para que pase a ser una aliada. Pero ten esto en cuenta. Para esa persona, a lo mejor tú eres la amenaza. Es posible que tú seas esa persona que tu compañero de trabajo considera alguien difícil de tratar en la oficina. La verdad es que si tienes problemas con uno o varios de tus compañeros de trabajo, tú formas parte de ese problema. ¿Lo ves? Yo no estoy aquí diciendo que tengas la culpa al 100% de esta mala relación. No, no es esto. Pero una parte del problema lo has creado tú. Si vives intentando cambiar el comportamiento de esta otra persona, esto crea un ambiente improductivo. Ambas partes se vuelven infelices en el trabajo. Un ambiente de competición en el que no hay colaboración. Esto puede crear problemas a la empresa. Y así que puede ser que incluso os despidan a tu compañero de trabajo y también a ti. O que os saquen del equipo. Por otro lado, si formas parte del problema, quiere decir que también forma parte de la solución. Cambia de perspectiva. Por tu propia felicidad, deja de intentar cambiar el comportamiento de la otra persona. Cambia el tuyo propio. La mejor manera de tratar con personas difíciles en el trabajo es convirtiéndote en alguien de trato agradable. Cambia tu comportamiento, aunque creas que la otra persona no tiene razón. Cuando te digo que cambies tu comportamiento para lidiar mejor con personas difíciles. Puede que te preguntes, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que tiene que cambiar mi comportamiento. Es la otra persona la que no tiene razón. Y la respuesta más directa es, mira, porque tu comportamiento es lo único que está bajo tu control. No tienes el poder de cambiar a los demás. La respuesta ahora más profunda es que no se trata de eso de tener razón o no. De hecho, viendo el mundo desde tu punto de vista, claro que siempre vas a ser tú o la persona que tiene razón. Pero aquí el principal objetivo es mantener un buen ambiente de trabajo, ser productivo, llevar una vida más tranquila, más feliz. ¿De qué sirve tener razón si estás siempre descontento en tu trabajo? Pasas ocho horas al día o más en este trabajo durante décadas. Si estás en un ambiente tóxico todo este tiempo, esto va a tener un gran impacto en tu felicidad. Tienes que tomar una decisión. Puedes elegir tener razón, mostrar tu punto de vista y seguir intentando cambiar el comportamiento del otro hasta que algo cambie la empresa. Mientras tanto, tendrás que vivir en un mal ambiente y estar descontento en el trabajo, lo que tendrá consecuencias en tu salud mental como estrés, ansiedad, insomnio. Pero también puedes elegir una opción más inteligente. Puedes renunciar a tener el control de lo que pasa afuera y cambiar tu propio comportamiento para que todo sea más fácil para todos. Usa tu inteligencia para ser una persona de trato más fácil en el trabajo. Yo voy a darte un ejemplo de cómo centrarte en tu comportamiento. Es algo que puede mejorar y mejorar mucho tu vida en el trabajo. Cuando sientas que algún compañero está siendo desagradable, no le etiquetes con un adjetivo negativo. Primero, pregúntate ¿por qué le afecta ese comportamiento? ¿Cómo puedes reaccionar de una manera diferente a ese comportamiento? ¿Qué puedes hacer tú para evitar que impacte en tu bienestar en el trabajo? Fíjate lo que estamos haciendo aquí. No estamos intentando cambiar el comportamiento de la otra persona. Esto no es posible. Ni siquiera estás pensando en la otra persona. Tus preguntas están todas centradas en ti y en la manera en la que reaccionas al comportamiento de los demás. Cuando hayas reflexionado sobre tu propio comportamiento, ve un paso más allá. Habla con tu compañero. Empieza de manera sincera. Dile que estás intentando volverte una persona con la que sea más fácil tratar. Después pregunta a esta persona que cree que podrías hacer tú para mejorar el ambiente de trabajo. Debes comunicarte de manera clara y asertiva. Pero es muy importante que tu comunicación se centre siempre en tu propia actitud, lo que tú puedes cambiar. Tal vez, durante la conversación, tu compañero te explica también su comportamiento. Si esto ocurre, deja que él mismo saque las conclusiones por su cuenta. Evita dar consejos o tratar de imponer un cambio, porque esto puede poner a tu compañero a la defensiva, reforzando todas las actitudes que te resultan desagradables. Ahora, si empiezas a comportarte de manera diferente, tratando siempre de facilitar las cosas, es posible que tus compañeros sigan tu ejemplo y contribuyan a también mejorar el ambiente de trabajo. Y aunque nadie cambie, puedes estar satisfecho al saber que tú estás haciendo todo lo que es posible para traer más felicidad en el trabajo. Utiliza la psicología positiva en el entorno de trabajo y observa cómo será más fácil tratar con la gente. La psicología positiva es una corriente dentro de la psicología que busca una visión más abierta, más apreciativa de todos los potenciales, las motivaciones, las capacidades de las personas. La psicología positiva hace énfasis en la búsqueda de la felicidad y el enfoque en las soluciones. No necesitas ni debes anunciar que ahora estás aplicando la psicología positiva en tu trabajo. No. Tampoco es necesario que anuncies que quieres cambiar tu comportamiento. No. Las palabras tienen menos poder que las acciones. Así que céntrate en tus acciones. En lugar de decir lo que quieres hacer, solo hazlo. Tus acciones tienen un poder mucho mayor que tus palabras. Cuando te conviertes en un compañero de trabajo con el que es fácil tratar, que busca soluciones, que favorece un buen ambiente de trabajo, es posible que tus acciones inspiren a tus compañeros. De forma indirecta, puedes influir en todos para que tengan una actitud más colaborativa en la empresa. E incluso si nadie cambia su comportamiento, tú tendrás ventaja porque tendrás una actitud positiva, colaborativa, con buenas intenciones. Yo sé que todo esto puede sonar muy idealista, pero ponlo en práctica. Saca tus propias conclusiones. Ya conoces los resultados de ser así, de ser competitivo, de etiquetar los demás como personas difíciles de tratar, de intentar cambiar el comportamiento de los otros. No funciona. Así que, ¿por qué no probar un nuevo enfoque, aunque solo sea por algunas semanas? Haz la prueba durante las próximas cuatro semanas. Cambia tu actitud hacia un enfoque más positivo, más centrado en resolver el problema que, en tener razón, durante esas semanas de prueba. Céntrate exclusivamente en cambiar tu comportamiento, en cómo tú puedes ser una persona más fácil de tratar. Si todo va bien, puedes salir del experimento con mejor ambiente de trabajo, con menos estrés en tu vida y, lo más importante, con un nivel de felicidad elevado. La mejor manera de lidiar con las personas difíciles en el trabajo es hacer más fácil la convivencia. Renuncia a intentar cambiar el comportamiento de tus compañeros que clasifican como difíciles. Céntrate en lo único que está bajo tu control, tu propio comportamiento. Al principio puede parecer injusto, sobre todo si quieres demostrar que estás en el lado correcto del conflicto. Pero recuerda que no estamos aquí hablando de lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene razón. ¡No! Nuestro objetivo es crear un entorno de trabajo que contribuya a tu propia felicidad. Si quieres conocer las técnicas de psicología positiva para tener una vida más feliz, ahora te invito a asistir a una clase especial del curso Felicidad. Puedes acceder ahora mismo en arata.se barra felicidad.